María González, es tecladista y director del concierto Cielo Abierto. ¿Qué tal Osvaldo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimo gusto de estar aquí. Muchísimas gracias también por este espacio. Felices de estar con este calorcito y los mosquitos de Villahermosa. Muy bien. Patricia Vidal, que es organizadora del concierto Cielo Abierto. Hola Pati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Y también Leti Sosa, que también tiene una función importante, que es tomar las fotos. Ahí le pones a la miaba este efecto belleza, porque si no se va a arreglar tu cámara. Dos de la tarde con veinticuatro minutos. Pues, ¿qué es este concierto de Cielo Abierto? A ver, cuéntenme. Pues mira, Cielo Abierto es una experiencia, es un encuentro con Dios. Realmente es una experiencia que se ha marcado la vida de muchas personas. Hemos llegado a muchísimos países, hemos viajado por muchas partes de la República Mexicana. Y es un concierto en el que vas a encontrar grandes pantallas, música en vivo y todo eso. Pero ese es el pretexto realmente y el objetivo final de Cielo Abierto es que tú tengas un encuentro con Jesús Eucaristía. Lo que nosotros buscamos es que la gente vuelva su mirada hacia Jesús, lugar al que vamos. Y la realidad de nuestro México y de muchos lugares que hemos visitado, pues es lo mismo, ¿no? Violencia, problemas, muerte. En una cultura tan triste que estamos viviendo, que lo que nosotros tenemos es ese mensaje de amor, de paz, de que vuelvan su mirada hacia Jesús, ¿no? Entonces, esta experiencia es un encuentro de intimidad, una cena romántica entre el novio, que es Jesús, y su novia, que es la iglesia. Y es un concierto, ¿no? Que sí, habrá una espectacularidad, pantallas gigantes, luces robóticas, música muy fresca, rock, pop. Vienen cantantes de distintos lugares del mundo. En esta ocasión nos acompaña Darwin Legler, que viene de Estados Unidos, Lisette Sánchez, también de Estados Unidos, Lolis, que viene también de Estados Unidos, de aquí de Tabasco estará José Acuña, y el grupo Manuel, que viene de la Ciudad de México, pero los músicos somos de distintos lugares. Entonces, pues la invitación es para este próximo sábado, a las seis de la tarde, en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, que vivan esta experiencia de Cielo Abierto. Además que estamos en una época muy bonita, ¿no? La época de la Navidad, y en la que pues también se presta para hermanarnos, para pensar un poquito sobre las situaciones que se viven en nuestro país y en el mundo, ¿no? Tanta violencia, como decía Oswaldo, tantas cosas negativas, que también hace falta hacer un alto en el camino, y comulgar con Dios en muchas cosas, platicar con Él sobre lo que vivimos, lo que sentimos, y regresar también el camino, ¿verdad? Y decirle, bueno, ¿qué estoy haciendo bueno por los demás, no? Y esta es una muy buena oportunidad para congraciarse todos juntos en torno a Dios, ¿no? Claro que sí, y bueno, además de este concierto del sábado, llevamos una emisión de noches de adoración durante toda esta semana, que le voy a pedir a Paty si nos comparte los lugares. Muy bien, claro que sí, pues les invitamos a cada noche de adoración, que va a ser en diferentes partes de aquí de Villahermosa. El primer día, bueno, el segundo día, porque ya iniciamos ayer. Sí, el segundo día que es hoy, arrancamos en la parroquia de San Francisco de Asís, en Jalpa de Méndez, prácticamente es el centro de Jalpa de Méndez. La hora es la misa a las seis de la tarde, y la adoración a las siete de la noche. El día de mañana, miércoles once, será en nuestra parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego, en Bosques de Saloya, Nacajuca, Tabasco. El día jueves doce, va a ser en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, que esto es en Cárdenas, Tabasco. La misa es a las siete de la noche, y la adoración a las ocho de la noche. El día viernes trece de diciembre, va a ser en la parroquia Espíritu Santo, en La Petrolera. La misa inicia la misa a las siete de la noche, y la adoración a las ocho de la noche. Los esperamos a todos. Ese día, al final de cada adoración, se les va a hacer entrega a los que gusten, de un boleto o los que gusten, para asistir al concierto, que es totalmente gratuito. Sin embargo, se necesitan boletos para poder accesar. Para hacerlo con orden, ¿no? Así es. Exactamente. Y evitar, este, las, ay, es que, pues sí traía boleto. No, no, tienes que mostrar tu boleto para poder entrar, y para estar en esta ocasión de cielo abierto. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, quisiera mandar unos, bueno, saludos también se puede. Saludos a los hermanos que nos escuchan de la Escuela San Andrés. Sí, y bueno, también quisiera, este, agregar el número de teléfono para WhatsApp, al 9931-885321, o al 9932-641542. Pues, anímense, de verdad, no se van a arrepentir. Los esperamos, y sobre todo Jesús nos espera a todos siempre. Es un tiempo, precisamente decía, que es un tiempo de reflexión. Es un tiempo muy especial, que es el Adviento, es la esperanza, y también yo creo que es tiempo en el que podamos tener puesta toda nuestra esperanza, nuestra fe, en el único que puede hacerlo todo, que es Jesucristo nuestro Señor. Efectivamente, y también poniendo la voluntad a nosotros, ¿no? Bueno, todos se lo dejamos a él, también, no hay que poner su granito de arena, como es ir a este concierto, ¿no? Así es. Y bueno, también queremos invitarlos a que visiten nuestras redes sociales, en Facebook, como Cielo Abierto Fan Page, en YouTube, como El Cielo Abierto, para que puedan ver los conciertos, ahí se den una idea de lo que pueden esperar este próximo sábado, ahí en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, a las seis de la tarde, recuerden, es totalmente gratuito. Se requieren los boletos para entrar, solamente para tener un orden, pero el concierto es completamente gratuito. Entonces, pues, te esperamos, Jesús está vivo y te espera ahí en la Eucaristía. Pues, Osvaldo y a Peti, les agradezco mucho su visita aquí a Noticias en Flash, y que sea todo un éxito el concierto el próximo sábado. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Vamos a la pausa, regresamos, vamos a hablar de deportes, está jugando el Barcelona y ya está ganando en la Champions.